Sí, el señor Carlos, de 29 años, que el día jueves 12 fue aprendido por Sopocachi, mediaciones de la Plaza Baroa, y que estaba siendo buscado por feminicidio en grado de tentativa, estuvo ayer ante un juez de medidas cautelares, quien determinó remitirlo al penal de San Pedro por cinco meses, mientras dura la investigación. Este caso habría sucedido el 27 de julio, cuando el señor llega en estado de ebriedad, a su domicilio, tiene una pelea en primera instancia verbal con su concubina, y luego ella trata de retirarse para no continuar con la pelea, y según la víctima es jalada, y luego la hace caer al suelo donde le fractura el codo derecho. En primera instancia la víctima tenía cinco días de incapacidad, y después de otro examen se amplía esos días de incapacidad a 50 días, por lo que este sujeto fue aprendido y ahora se encuentra, estará remitido a hacerlas del penal de San Pedro. ¿Eran recurrentes los actos de violencia que vivía la víctima? No ha determinado si eran recurrentes, solo mencionó que era una persona agresiva y que ese día había llegado en estado de ebriedad y la había jaloneado y haciéndola caer, logrando la fractura de su codo derecho. ¿Esta persona a qué se dedicaría? Él es diseñador, la víctima es abogada. ¿Tienen hijos ahí? No, no tienen hijos. ¿Cuántos días está? ¿De incapacidad? La ex concubina tiene 50 días de incapacidad. Por eso se está investigando por feminicidio en grado de tentativa. ¿Cuántos años?